¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y... ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estás tan lejos? Ven aquí, hazte TV. No, no quiero. Quiero presentar contigo. ¡Ok! ¡Ven aquí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Vos? No puedes irte. ¡Ok! ¡Chao! ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Me dijiste que me fuera. Y ahora vas a... ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Pero bueno chicos, antes que nada si os gusta este tipo de vídeos no olvidéis suscribiros, dar muchos likes, tanto... dar muchos likes tanto a mi canal como al de Evelin que lo encontréis en la descripción. ¡Arre! De suscribiros tanto a mi canal como al de Evelin que lo encontréis en la descripción y... y de qué vamos a hacer los Lucky Vlogs hoy. Va a ser algo súper macabro. ¡Ah sí! Para lo que voy a hacer más respawn points porque no me lo había dicho. Porque yo me voy a matar. ¡Chao, chín! ¿En serio? Y sí, tengo que llegar a otra vez a mi camino. Chicos, es Chanchanchan de Sonic Uy, ¿pero es por el castillo o por no? No, por el otro lado, te fuiste Vale, 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 es de Sonic.exe Pero, pero, pero os digo una cosa Si queréis que lo hagamos de cualquier Tipo de cosa, no sé Ponerle en algún youtuber O cualquier cosa De lo que sea Dejádnoslo en la descripción De Lina no se puede hacer porque ya lo hicimos ¿A que sí? Sí, era muy divertido Quería que estabas en creativo Porque te había tirado una flecha y no salías No, creo que fuiste malo No solamente, ¡au! Es verdad, fui malo Te clavé una flecha en el corazón En la cara Pero no digáis que no es lindo No es lindo, da miedo ¡Ey! Hola Mira, me tocó un héroe ¿Ya empezaste a romperlo? ¡Ay, mira, tengo gatitos! Voy a hacer una foto porque me parece muy lindo Para hacer una foto Es como, es creepy, es raro Sí, da miedo A mí me da miedo esto de Sonic Tú sí te das miedo Es como, tengo miedo de que, no sé De que aparezcan mis sueños Arre Y me coma ¿Y explotaste por qué? Eh... me molí ¡No! Te explotó todo Sí, no, ahora no tengo bloques ¡Uh! ¡Qué bajo! ¡Au! ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Ah, bueno, a ver Esto de que... Chicos, me voy a poner... No, 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 no Me voy a poner en creativo Voy a sacar bloques Y los voy a devolver Barra, también, mode, survive ¿Dónde estás? Acá, me explotó todo Hola Hola Ok Mira ¿Qué? Mira lo que tengo que hacer Yo es más triste Como pa, pa, pa ¿En serio? ¿Robaste del coso de creativo? Sí Qué mal, eh Culpable ¿Vale? Aquí estoy ¡Ay, mira! ¡Ay, no! No, señor, no Muérase, señor ¡El cerebro! ¡Oh, no! Vale, tú estás peor que yo Vale, te ayudo, te ayudo, te ayudo ¡No! Me mató para llevarte Creo que... No, no, no te mató por ayudarme Me mató por ayudarte No, porque fue directo a vos Me mató por ayudarte A mí no me dio ni bola Me mató por ayudarte Bueno, está bien ¡Ay, lo mataste! ¿Sí? Ah, mira, la verdad Vale, vamos a continuar ¿Mudió? No, no me tocó nada de hacer No tengo comida Necesito comida Ah, mira, mira, mira Bueno, agarra Puedes agarrar un poco de comida de creativo Eso Eso está permitido No, yo voy a jugar ¡No! Está bo... Está bo... ¿Cómo hay que jugar? Está bo... Bo... Bob, 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 Tengo blindes Vale, difícil No, hay un montón de creepers Hay un montón de creepers ¿Dónde tú estás? ¿Vas a morir? ¿Vas a morir? ¿En serio? ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Por qué me está atacando Bob a la distracia? No sé, yo no veo los creepers Me acabo de morir. Me acabo de suicidar de la forma más tonta que hay. Y se está latirándole. Tengo grines y no sé por cuánto tiempo. Pero, literal, estoy atacando. ¡No! Ah, no, ya no dura mucho. Bob me mató otra vez. ¿En serio? Yo digo sin ver nada. Es como... Ah, ahí vi. Ah, ya veo los Creepers. Ahí está, murió. Creo que es Cardinal Bond. Ah. Ok. Vale. Voy a tener que matar Creepers. Te estoy ayudando. Tente a la distancia. Pero, ¿por qué hay tantos? No sé, pero los sacaste tú. Es como... Vale, muere. Perfecto. Creo que me voy a cargar aún. Morió uno. ¡No! No explotes. Está bien. Casi. Vale, me he cargado a dos. No, no, no. Suban. No suban. Esto va a ser más matar Creepers que otra cosa, creo. Me mata... Bueno, Evelyn, yo voy a seguir rompiendo bloques hasta la vista. Eso fue un arreglate sola. Sí, porque ya está... No empiezas a hacer... Ay, mira, me tocó una armadura. Vamos, vamos, vamos. No mueren, no mueren. ¿Moriste? No, no, no. Espero que ellos no mueren. Eh, eh, eh. ¿Qué está pasando? ¿Vale? No, no, no. Estos bloques me están dando cosas raras. Vamos a hacer un spawn point por acá, por si mueren. Vale, me acabo de tirar. Me acabo de tirar. Ay, ¿sabés qué tengo bueno? ¿Qué? Tengo mis gatitos al lado mío. Tiene gatitos. Sí, y los gatitos espantan a los Creepers. ¿En serio? A ver, ¿les espantan en serio o es mentira? No, de verdad. ¿En serio? ¿Sí? ¿No sabía? ¿En serio? Sí. Sí, los Creepers le tienen miedo a los gatos. ¿En serio? No preguntes. Sí. En serio, en serio. Sí. Pero, ¿en serio? En serio, en serio. En serio, en serio. En serio, no puedo entender por qué le tienen miedo a algo tan lindo. Bueno, no me gustan los gatos. ¿Por qué no te gustan los gatos? No me gustan los gatos. Vamos a tener muchos problemas en nuestra relación. A ti tampoco. Sí que me gustan. ¿Cuántas gatos has tenido en tu vida? No me dejaron. Ya, claro. Que no es no querer. Hashtag misu. Vale, dale por aquí. Ok. ¿Te gusta ese nombre para un posible gato? ¿Millo? Sí. ¿Por qué siempre decís el mismo nombre? ¿Tenés un problema con el nombre Millo? No sé, me gusta. Ok, cuando tengamos un gato le ponemos Millo. Sí. A ver. ¿Y por qué? ¡No! ¡Eh, te fuiste re adelante! Sí. Ah, vale. Y que el no que era. Que no que qué. ¿Qué no hace? A ver, no tengo nada bueno, ¿eh? No me tocan. Una witch, una witch, una witch, una witch, una witch, una witch. Muere witch, muere witch, muere witch. Vale, perfecto. Ten cuidado, ten cuidado que ahí hay cosas. ¿Qué son? ¿Qué son cosas? ¿Qué? ¿Qué son? Ahí hay un bloque. ¿Lo ves? Te la acabo de ver. Cuidado, ¿eh? Te voy a disparar a la otra flecha ahí. Ahí hay otro. Perfecto. Qué genio, ¿eh? ¡Wiii! ¡No, no, no! No tengo nada para pegar. No tengo espada. Te ayudó, te ayudó. Bueno, murió. Murió. Podrías haber ayudado sin hacerlo. Mira, 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 mira. A ver. ¿Dónde están? Estoy intentando ayudarte. No, no, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Maté a uno. Ahí maté al otro. ¡Wiii! Perfecto. Ok, no lo hagas más, gracias. No, no, pero... No me ayudes, gracias. Pero se te está ayudando. No, no, eso no era ayudar. Sí, era ayudar. No, 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 tenete, tenete, tenete. Ahí, mira eso. No, mi Padma se fue y se... No. En serio, no me puede tocar nada. ¡Ay, tengo un bebé! ¿Qué tienes? Un bebé. ¿Eres un bebé tú? ¡No! ¿Es verdad? Hay un bebelina. Me encanta. Va a ser seguro que será súper desordenar. Seguro, obviamente. ¿Sabes cocinar? No. Ay, chicos. ¡Ay, me morí por hacer el tonto! Por mala persona. Chicos, hashtag Evelyn Cocinero. No, chicos, bueno, él me carga porque... No, me voy a morir. Él me carga porque no se cocina. Sí, pero tiene otras cosas muy buenas también. ¿Cómo qué? ¿Qué? Soy divertida y... Él es cariñosa. Y... No lo vieron, pero me estaba agarrando la... El cachete. El cachete, como suele hacerlo. ¡Oh! ¿Vale? Me teletransporté. A mí no, porque rompí las cosas de teletransporte. ¿Hace el T-P a mí? Sí. Barra T-P-S-R-T-A-L-I-N-A. ¡Uh! Hola. ¡Holi! Me voy hacia mi lugar. Sí, por favor. Hasta luego. Chao, Chi. No te quiero. ¿No me querés? ¡Uh! ¿No me querés? No, en esta partida no. Mi objetivo es matarte. Ah, sí, de verdad puede ser. Es que es como... No sé. ¡Ay, tengo colegios! ¡Qué buce, ¿no? Tengo zombies gigantes. ¡Ay, no! Blindness, blindness. Tengo zombies gigantes. ¡No, zombies! ¡Zombies! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Evelyne, Evelyne, Evelyne, Evelyne! ¡No! ¿No me van a matar? ¡Te vengas! ¡No, no hay un zombie enano, 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 no hay un zombie enano que me va a matar. Acabo de poner el tenente y me he quemado de todo con mi propio tenente. Vale. ¿En serio? Sí. Me vienen a atacar todos, son muchos. Voy, 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 voy contigo, voy contigo. Uno tiene un bloque de lana. Toma, 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 toma. Ah, no vale, tenés la Lucky Sword. Pero no toques, no da nada realmente, es como... Sí, recién tiré una de flecha, la Lucky Sword. Sí, es que me sirvió. Ay, tiré una de dinamita. ¡Chao, Chi! Moriste. Sí. ¡Matás a mi gato! ¿Qué? Encima, saca. Ahí se ve como todo feliz. No, se me gustan de pollitos. ¿Vale? Ok. No, me diste a mí también. Murieron. Dejaron a matarme, gracias. Gracias por ayudarme. ¿Te ayudé? Sí, dije gracias por ayudarme. Ah, pero creía que estas son gracias por ayudarme. No, 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 pero sí enseguida. Me mato Bob. ¿En serio? Sí, tengo un serio problema. Vale, me voy a decir a ti. Ok. No sé, pero me mato a Bob. A Bob le gustó. ¡No! No, 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 cuidado, cuidado. Bueno. Se estrató todo. Sí, un poco. Y voy a morir. Fui yo. Sí, sí, lo sé. Sí. Ok, voy a tener que... Yo creo que acabo de crear. Tienes una serie que era de pequeños que era como de... ¿Cómo se llama que la plastilina? Eh, plastilina. De Bob Construye. Sí, Bob Construye. ¿Podrán hacerlo? Mi hermana lo veía. Yo lo veía. Yo no. Ah, me morí. Porque yo también. Pero creo que me acabo. ¿Por qué me caí? ¿Qué? No, porque era el... Creo que es una trampa. Sí, lo es. ¿Me puedo hacer tepe a vos? No sé. Porque... Total, me muero. Sí, igual me voy a morir. Vale, pero... Hazte... ¡Auch! ¿Dónde estás? El problema es que hay que ponernos en creativo. ¿Por qué? Para volar. Porque no tenía... ¡No! Vale. ¿No te hiciste spawn point? Ah, pero yo me muero entonces y llevo al spawn point. Vale. Tranqui. Vale, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. No, tranquilo, ahí está. Ya puedes hacerte tepe a mí. Vale. Uf, menos más. Vale, ¿dónde estamos? Uh. ¿Cómo dónde estamos? Estamos en mi camino. Ya sé dónde estoy. ¿Vale? ¿No serán estos de Sonic.S los peores lagos de la historia? ¿Verdad? No sé, hemos tenido muy mala suerte. Me voy a hacer tepe a ti, no me quiero morir. Ahí está. Ok. Evelyn, Evelyn, Evelyn. ¿Qué, Daniel? ¿Por qué estás aquí? Porque tengo que llegar ya. Sí, pero ¿por qué está todo eso destruido? Uy, yo. ¿En serio? Un Lucky que no sé qué hizo, creo que explotó todo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Dónde estás? Acá. Me morí. Me morí en tu propia trampa otra vez. ¿En serio? Para, 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 para. ¿Cómo que te morí? ¿Evelyn? 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 No, The Killer Bunny me mató. Me mató a mí también. Ven, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a la arena. No, pero no tengo nada con qué darte. Vamos o no vamos. Hola. Ali, tengo que decir. Me llamo, me... No, tengo que decirte una cosa y es que me tocó en el último, último una espada. No sé, no sé por qué. Una close world. A ver. Ay, sí, tengo cosas de estas yo. Ah, sí, eh. Sí, el de aquí... También tengo cosas de estas. Ah. No sé qué dan, pero yo lo hago. Ok. ¿Estás preparada? No, espérame. Tengo pociones. Tengo que tomarme una. ¿Es una poción del héroe? Sí. ¿En serio? Sí. Mira, mira. No, venga. Tengo manzanas. Esperá. Tengo que comerme mi manzana dorada encantada. Yo también estoy encantada de conocerte. Ah, qué chistoso, ¿no? Cuando me digas, me vas a ganar, es un palizo. Tres, dos, uno. Sabía que me ibas a tirar. ¿Qué haces? No, le ríe. Cui, 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 cui. Vale, vale, vale. No, 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 no. Me mató. Eso fue muy fácil. ¿Qué pasó? Qué acto. Ya me mataste. Pero, ¿cómo pasó eso? Porque tenía la poción del héroe y yo no tenía nada. No, y destroza. ¿Por qué siempre destroza la parte que tiene la boca? No sé, creo que fue sin querer. A ver. ¡Ey! No, ¿ves? No. No, es imposible matarte. Me mataste de nuevo en tres. No. ¿Cómo que te maté de nuevo? ¿Sí? ¿Morí? ¿En serio? ¿Es cómo? ¡Eh! Tengo muy buena suerte, creo, en los Lucky Vlogs. Creo que toda la suerte que no tengo en la vida cotidiana la tengo en este juego. ¡Arre! ¿En serio? Soy una chica de muy mala suerte. Sí, corto un pan y se corta. Sí, me corté un dedo cortando un pan, en serio. No puedo ni siquiera untar queso. Es verdad, en serio. Y desde ese día he dejado de comer. ¡Arre! ¡Arre! No comía. ¡Eh! Yo te digo algo. No quiero ofenderte, pero en algún momento tendrías que ganarme, ¿no? ¿Qué? No sé, digo. ¿Qué? Según uno. Tendrías que ganarme. ¿Qué? ¡Ah! No me taqué, no me taqué, por favor, que me matas el dedo. No me taqué, no me taqué. Pero bueno, chicos, os digo que hasta aquí vamos a llegar. Que si os ha gustado el video, no olvidéis apoyarlo con muchos, muchos likes. Suscribiros si no lo estáis, tanto en mi canal como al de Belling, que lo encontraréis en la descripción. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!